¿Quién quiere presentar el juego? Buenas, ¿qué tal? Hola Leandro, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte Gracias, gracias Pues desgracias tenemos malas noticias sobre este juego ¿Qué pasó? La idea del juego era que porque mi amigo trabaja con Unity y yo trabajo con Godot hace dos juegos que se comuniquen entre sí para resolver distintos puzzles y el problema está en que la escena de Unity se corrompió, entonces tenemos solo la mitad del juego A ver, bueno, ok, esas cosas pasan y sobre todo en tan poco tiempo Preséntanos la parte que tienes Esta es mi mitad que fue hecha con Uy, un segundo Con Godot Engine Quise ir por un estilo así bien simple, ¿no? para poder trabajarlo rápido y que se vea gracioso La idea era que acá, por ejemplo en el otro juego hubiera que encontrar el botón de inicio de este y enviarlo por un portal para que llegue a este juego, ¿no? Como el otro juego no está voy a hacerlo editando acá de manualmente y ya aparecería El juego en sí es un un plataformero Y la idea era ir resolviendo distintos puzzles en ambos juegos a la vez, ¿no? Acá por ejemplo si voy al siguiente nivel Acá vemos que falta una plataforma para poder llegar a poder saltar este muro Entonces en el otro lado tocaría mandar esa plataforma a través de un portal para que aparezca en este juego y poder continuar Acá hay un poco de diálogo Ok por si quieren verlo Acá podemos mostrarles son cinco niveles pequeñitos y acá estoy que tienen cosillas interesantes Acá este personaje por ejemplo se suponía que se teletransportará el otro juego para ayudar al jugador a resolver otro puzzle ¿no? Esta puerta habría que abrirla desde el otro juego Voy a abrirla manualmente En este nivel tenemos este brazo que tenemos que mover para poder traer esa tabla hacia abajo pero nos falta el botón de bajar entonces también era algo que había que activar desde el otro lado y ya con eso sí podemos traer la tabla hacia abajo los controles de esto son medio necesitan un poco de refinamiento Ups casi ahí estaría este objeto había que enviarlo al otro juego también para completar un camino y desde el otro juego entonces se tocaba un botón para rotar esta escena en este juego y poder avanzar a la puerta que está acá arriba y este sería el final en el que se supone que tú tenías que tocar el botón y el otro jugador atravesaba la puerta y se reencontraba con su amigo y ahí acababa el juego ¿Alguna pregunta? No, qué interesante pensaron las dualidades de la propia infraestructura entre Godot y Unity y al mismo tiempo me parece súper interesante, muy interesante concepto Llegamos a tenerlo funcionando o sea, llegamos a poder probarlo completo pero como hace una hora y media o así se corrompió la escena de Unity y no pudimos recuperarla No, qué pena pero bueno, el concepto está muy bueno me parece muy bien no sé si alguien quisiera comentar algo porque sí está bueno Ok, más bien cuéntanos un poco ya que estamos hablando sobre Enjames ya vimos un poco sobre Phaser ya nos comentó Jesús sobre Unity cuéntanos un poco acerca de Godot tú eres un desarrollador más experimentado en Godot A mí me gusta mucho Godot y muy especialmente para Game Jams porque creo que es muy fácil literar tu trabajo ya que no hay compilación en lenguajes de alto nivel y tiene un editor bastante bueno entonces es como que muy fácil probar y rectificar problemas muy muy rápido y nada, puedes crear prototipos incluso juegos finales en relativamente poco tiempo Godot es completamente open source, ¿no? sí otra ventaja que tiene puedes usar el código como quieras sin ninguna sin sin deberle nada a los desarrolladores originales ¿y qué tal está la comunidad de Godot? porque ese era un problema de los desarrolladores de no meterse allí porque veían que no era una comunidad tan fuerte tan grande como Unity La comunidad es bastante más pequeña pero también es bien es como bien dedicada, ¿no? la gente que hay siempre está por ahí siempre hay es muy común encontrar respuestas de tus problemas por internet y cada vez cada vez hay más gente alrededor de él sí, se nota que Godot está creciendo cada año mucho más dale muchas gracias Leandro no sé si J. Kutsutsky quiere comentarnos algo creo que no está acá ya dale nada, muchas gracias está sumamente interesante el concepto muy buen este muy buen prototipo